Viene las cumbres. Que el Señor le hizo superar un canto. Por eso vamos a levantar por ella. ¿Vale? Está levantada, va por María, nuestra hermana Nazarena, ¿eh? Está recuperada. Vamos a darle gracias a todos al Señor. Y a pedirle por todo lo que tengamos que pedirle. Lo saca al cielo. Va por allá. De esta chica que va a ser memorable para entrar dentro. Vamos a hacerla por toda la gente que lleva cinco horas con nosotros. Al cielo, valientes. Por igual. ¡Esa es! ¡Ansiado! Vamos de frente. Vamos de la planta del asistente. Vamos de la planta del asistente. ¡Vamos! 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 ¡Cómo me gusta ver esta plaza llena! ¡Vamos! 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 ¡Viva la Nación! ¡Viva! 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 ¡Viva la Guardia Civil! ¡Viva! ¡Vamos! 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 Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.